Simona Gallego Simona Gallego Tantos sueños Que te amo tanto y no olvidado lo confieso Siempre bendigo a mis recuerdos El tiempo en que me adoraste Y el saber que no estás conmigo Más me hace sentir culpable En tres primaveras esperando y no regresas Cada segundo sin tenerte Me atormenta más Y me atormenta el saber que no te tengo Y no sé si volverás Pasan los días y pasa el llanto Pero regresan con cada noche En donde estás vuelve ya amor mío Donde te encuentras que no respondes Si aquí estuvieras cambiaba todo No me doliera pensar tu nombre Ven a mis brazos que tengo frío Donde te encuentras que no respondes Y ya no puedo vivir sin ti El veneno está soledad Ay ya no puedo vivir sin tus besos Amor donde estás Pasan los días y pasa el llanto Pero regresan con cada noche En donde estás vuelve ya amor mío Donde te encuentras que no respondes El viejo y Ana besa la consentida Para los niños Otra mañana me comenta que es más largo El tiempo que pasa en mi espera y me hago daño Ya ni tus ojos dicen nada Es justo si me olvidaste Si yo pudiera también te olvidaba Pero yo quiero esperarte Es primavera nuevamente Y estoy solo Todas las noches sueño el brillo De tus ojos miel Yo no he querido arrancarte de mi mente Ni un segundo yo lo sé Se van los días y sigue el llanto Y siente el viento traer tu risa Pero enseguida se va amor mío Quiero más solo al pasar las brisas Supieras que aún tengo aquel pañuelo Con tu una vez te sequé los ojos Lo he vuelto parte de mis recuerdos Como esconderte cuánto te adoro Y ya no puedo vivir sin ti Es veneno esta soledad Ay ya no puedo vivir sin tus besos Amor donde estás Pasan los días y pasa el llanto Pero regresan con cada noche En donde estás Vuelve ya amor mío ¿Dónde te encuentras que no respondes? Si aquí estuviera cambiaba todo No me doliera pensar tu nombre Ven a mis brazos que tengo frío Ven a decirme por qué te escondes Pasan los días y pasa y pasa el llanto Gracias.